muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico un análisis fundamental de la acción en este caso de xpain en este caso xpain es una empresa china que se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos bueno vamos a un análisis fundamental de esta empresa vamos a estar un poco viendo lo que sería en este caso la composición de la empresa empezamos un poco en el índice que está cotizando hoy en día en eeuu fíjense que está cotizando en el índice del nueva york los tenemos acá tenemos en este caso tiene una etapa de mercado o en este caso una capitalización bursátil de 25 99 mil millones tiene ingresos cuando yo fui a en este caso a recolectar información no tenía ingreso no se veía en este caso ingresos el que tuve que investigar un poco pero digamos que su nivel de ingreso de 2,95 mil millones en el último en este caso en el último presentación de informe tiene ventas de 1,31 mil millones tiene en este caso 6,68 su precio del libro efectivo en lo que sería el flujo efectivo o en este caso el flujo de cajas se podría decir de 6,49 muy buenos números en ese sentido ya que esta es una empresa que no tiene mucho tiempo cotizando en el mercado así que es interesante verla fíjense que en este caso tiene una cantidad de empleados de 5084 una bastante bastante considerable la cantidad de empleados y digamos que básicamente no está entregando dividendos como así también digamos que yo no he podido calcular en este caso si lo que sería el perd o el perd forward digamos porque está teniendo en este caso si bien sus ingresos fueron positivos digamos no todavía no está en posiciones en este caso de tener resultados positivos si bien ha tenido un nivel de ingreso no quiere decir que sus resultados sean los mejores ya que digamos que hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta como por ejemplo la dilución que tiene en este caso la empresa básicamente nosotros tenemos lo que sería el precio o en este caso la ganancia por acción y la ganancia por acción diluida digamos que bastante grande lo que sería en este caso el diluido eso también hace que en este caso no se esté dando los los dividendos pero digamos que se podrían ser en este caso como se prevé que esto pueda llegar en un futuro a tener empezar a entregar en este caso de dividendos digamos que tiene mucho crecimiento digamos que eso también va a traer consigo en el futuro básicamente que empieza a traer dividendos fíjense que tiene una y piezo se pretende tener una y pies de 0,33 en el año piense que es también estamos tratando de reducir un poco lo que sea en este caso las pérdidas que tiene la empresa se espera en este caso que en los próximos los siguientes o en este caso del siguiente año sea de 46 con 70 por ciento es decir la reducción un poco de lo que sería estos estas pérdidas se empieza a dar empieza empieza a destruir viviendose ser interesante pero por el momento tenemos en este caso el aps del año fue un 101 por ciento negativo así que vemos que al ser una empresa nueva siempre son empresas que digamos que hasta que se adapten y más que nada esta empresa que se dedica a la fabricación de básicamente vehículos eléctricos costaría un poco de esa situación pero digamos que eso no quiere decir que en el futuro sea una empresa que promete como la empresa de tesla toda la empresa que comienza empieza con números rojos luego se va en este caso gustando y va empezando a generar este caso resultados positivos y a su vez también empieza a pagar dividendos así que digamos que esto es una empresa bastante nueva y digamos que para ser una empresa nueva tiene bastante números buenos interesantes fíjense acá tenemos en ese caso también tenemos lo que se quiere el aps prevé que también para los próximos cinco años sea en este caso negativo de 5,11 por ciento piense que tiene las ventas y las ventas digamos relación de ventas tiene básicamente 616,10 por ciento de aumento que eso es lo que no interesa a nosotros si bien no tiene la gran cantidad de ingresos que o sea en este caso no puede subsanar todos sus en este caso todos su su cartera en cuanto a deudas se prevé en este caso que lo haga en un futuro pero bueno eso también tenemos que verlo piense que tenemos las medias móviles fíjese que está por encima de lo que sería la media de 20 media 50 lo vamos a ver el análisis técnico también digamos que está por debajo de lo que sería su media de 200 que faltaría recuperar pero bueno fíjense que tenemos este caso también fíjese no tenemos los números los rendimientos si tenemos del roi que está por debajo de los rendimientos pero bueno digamos que también digamos que los rendimientos todo va a ser basado en el futuro también cómo van a reaccionar a lo que sería el roo el roo y el roo y básicamente eso también tendría mucho mucho para dar en ese sentido pero bueno nos vamos a en este caso a centrar en lo que sería en este caso la capitalización bursátil en este sentido también los ingresos que ha tenido en el último en este caso en los últimos trimestres se podría decir que lo vamos a ver también porque vamos a un análisis también de lo que serían sus crecimientos de ingresos para completar también análisis fundamental no fíjense que tiene un flotador corto de 651 bastante bien un flotador corto bastante bueno y en este caso un margen bruto de 7,30 por ciento es un margen bastante bueno interesante tenemos en este caso de recibe básicamente marcando en el 61 34 por encima de los 50 así que digamos que está bastante bastante interesante tiene en este caso también un volumen medio 17 59 millones de transacciones bastante bien tenemos precio objetivo que eso también lo vamos a ver en el análisis técnico que digamos 46,9 bastante bien estamos por debajo operando siempre acuérdense que los analistas siempre operan con un margen de seguridad del 10 por ciento aproximadamente tenemos en este caso un beta que no no está pero digamos que este beta en los últimos tiempos ha sido básicamente de 2 lo voy a poner acá así que eso sería interesante también termina de verlo su lo que sería su beta fíjense que tiene una volatilidad de 6,13 por ciento aproximadamente entre 6,13 6,53 tenemos el último precio fue 32,13 acuérdense que hoy estamos en mercado cerrado entonces digamos que nos está operando pero bueno digamos que eso es algo también bueno aprovechamos para analizar alguna empresa para que lo tengan en su cartera digamos que éste es básicamente de la rama de lo que serían las empresas de energías renovables como por ejemplo nio sería una alternativa sería algo paralelo a nio o también paralelo a lo que sería el auto que también lo voy a traer este canal para que también nos podamos hacer en este caso un análisis de esta empresa bueno acá tenemos lo que sería en este caso estamos en la página de investing la voy a dejar acá en lo que sería en la descripción lo voy a dejar la página investing para que también lo vean ustedes fíjense que acá tenemos en este caso los últimos digamos los últimos periodos en los cuales se presentaron en este caso o en este caso los últimos periodos en los cuales se entregaron los informes trimestrales fíjense que acá tenemos lo que sería en este caso el informe trimestral del 8 de marzo del 2021 que en este caso abarcaría los periodos de sería octubre noviembre diciembre en este caso se presenta fecha del periodo del 12 del 2 del 20 entonces el 20 de diciembre que sería el cierre piense que en este caso no presentó o en este caso no habría presentado porque en este caso si bien te veo perdón si presentó perdón 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 si presentó fue de 0,48 su su beneficio por acción y en este caso 2,85 billones básicamente de su nivel de ingresos tuvo nivel de ingresos 2,8 aproximadamente billones o en este caso miles de millones en este caso fíjense que después hemos tenido también el 13 de mayo hemos visto lo que sería el periodo de lo que sin el fin del periodo sería enero febrero y enero febrero y marzo se presentó ahora en mayo piense que tuvo el 0,5 el beneficio por acción y en este caso el nivel de ingresos fue de 2,95 si acá tuvimos pronósticos fíjense que el anterior no había tenido pronóstico ahora si tuvimos pronóstico fue de 0,72 en este caso fue de 0,5 redujo en este caso el nivel de en este caso el nivel de pérdidas en cuanto a dilución pero digamos que acá también fíjense los resultados bastante lindos y positivos que ha tenido un crecimiento fíjense que tuvo pasó de en este caso el pronóstico de 2,67 a 2,95 superó mucho la expectativa y fíjense que en este caso creció de los 2,85 billones a 2,95 básicamente ha aumentado su porcentaje de beneficio por acción y su nivel de ingreso también ha incrementado pero bueno es algo a tener en cuenta fíjese que si bien ha estado variando ha crecido bastante o está en periodos de crecimiento esta acción se espera que para el próximo presentación de informe sea de 3,3 billones básicamente 3,3 miles de millones y digamos que en este caso el beneficio por acción ya empieza a dar un poquito menos 0,73 pero bueno hay mucha expectativa con esta situación de esta empresa porque digamos que está en crecimiento se está adaptando lo que sería el mercado pero es una empresa interesante ya que estamos hablando de una empresa del sector de vehículos eléctricos que sería algo bastante bueno para los que quieran entrar sería en este caso un largo plazo y vamos a ver si estamos o no en precios de entrada si no estaría en este caso viendo algún indicador que nos dé precio de entrada a esta acción pero bueno vamos a verlo en este caso en el análisis técnico bueno pasando un poco al análisis técnico en este en esta situación fíjense que tenemos lo que sería este caso fíjense que no tiene mucho tiempo esta acción cotizando fíjense que estamos hablando 8 en octubre fíjense que perdón agosto tenemos a 27 de agosto del 20 empezó como a cotizar en la en la bolsa fíjense en la bolsa de nueva york fíjense que tenemos este caso empezó bastante bien la dipo llegó básicamente hasta el 11 básicamente el mes 11 15 que hemos llegado hasta los precios de los 72 dólares y los puestos toda esta bajada si bien había mucha expectativa al ser una empresa básicamente una empresa de fabricación de coches eléctricos había mucha expectación fíjense todo está este ciclo alcista luego llegó máximo fíjense aproximadamente de los 73 y luego bajo todo esto mire todo lo que ha bajado esta acción básicamente porque había mucha expectativa su hipo digamos que empezó a cotizar el mercado con grandes expectativas fíjense que los indicadores en esta zona en esta zona empezaron a dar en este caso la compra fíjense todo lo que subió toda la sobrecompra que hizo acá fíjense los indicadores el de mí marcándonos en esta zona nos marcó sobre compra mucha compra del activo fíjense acá también y luego empezó a caer todo esto lo que sería el rci fíjense que el de mí empezó a este caso a hacerse un poco de incertidumbre empezó a hacer mucha mucha compresión mucha incertidumbre sobre este activo bueno que podemos rescatar en ese sentido porque ya vemos que da indicación de que se ha roto un poco lo que sería este ciclo bajista o están intentando decirnos que si bien ya llegó un poco al fin del ciclo bajista porque lo hicimos digamos que ya en este en el sentido ha roto el canal fíjense que que ha estado cotizando básicamente en su última sesión en 32 13 como lo habíamos hablado en el análisis fundamental fíjense cómo ha roto está este canal bajista y estaría empezando a romper también lo que sería este caso niveles de de resistencia clave que en este caso sería los 30 como 39 38 como 97 acuérdense que tenemos precio objetivo básicamente de cerca de los 40 a 50 dólares así que digamos que ha estado roto está empezando a romper y está dando un poco de señal de entrada porque digamos que si vamos un poco a lo que sería en este caso en el margen de precio fíjense que estamos que sería su otra línea de resistencia a batir fíjense que estamos estamos bastante bien fíjense lo que tenemos un rango de precios aproximadamente tenemos un 20 por ciento pero este su precio objetivo básicamente tenemos un 40 41 por ciento 45 dólares estaba marcando el precio objetivo así que tenemos 40 por ciento aproximadamente desde esta entrada y digamos que es una acción interesante ya que tiene mucho futuro y si bien bajo todo esto digamos que ya está empezando a dar señales de este caso de una posible cambio de tendencia todo dependerá de si rompe lo que sería este esta resistencia que sería clave de los 38 con 97 lo más probable que hasta el momento fíjense cómo no está marcando el r si no está marcando compra de este activo fíjense que en este caso el de mí se está encontrando o en este caso hizo el cruce con el de mi positivo y el de mi negativo y digamos que en cualquier momento estaría dando las confirmaciones también el de mí fíjense como el de mí estaría acá fíjense cómo se está juntando de mi positivo hizo el cruce ya hizo el cruce fíjense que hizo el cruce de mi positivo y negativo estamos esperando que la de que en este caso que está en color azul acompañe acompaña a lo que sería en este caso al de mí positivo y ya estaremos en posición de compra para este activo fíjense que tiene mucho para darnos en un mediano corto plazo pide que hasta la próxima resistencia tenemos aproximadamente un 22 por ciento así que es algo bastante positivo y para los que quieran tener el largo plazo es una acción que tiene mucho potencial en ese sentido fíjense que tenemos en este caso línea de soporte de los 30,39 que fue su anterior resistencia que fue rota y piense algo particular que se podría llegar a estar dando en cierta forma sería como una especie de banderín en esta zona pero digamos que por el momento no hay nada definido fíjense que tendremos que esperar a ver qué es lo que puede suceder pero bueno primero en este caso tendremos que ver el nivel de soporte y resistencia a tener en cuenta que sería el primer nivel de soporte de los 30,39 y resistencia de los 38,97 así que bueno fíjense que no está dando ya lo que sería en este caso de recibir no está marcando compra del activo fíjense que en este caso también el de mí se está empezando a definir piense que ya está marcando los 25 mil puntos por encima el de mi positivo y se está encontrando con el adx tenemos volumen de compra bastante bien fíjense el volumen de compra que se está dando en este activo fíjense todo está el volumen de compra que se está dando si bien tuvo velas fíjense que estuvo viendo también velas rojas acá fíjense esta vela roja ya como se están viendo envuelta con esta vela verde así que también estaría envolviendo fíjense cómo ha empezado a subir el nivel de compra de este activo fíjense todas las velas verdes que hizo acá si bien hubieron velas rojas fíjense si lo vemos un poquito más de cerca vamos a verlo un poco más de cerca fíjense todas estas velas verdes que hizo un comportamiento un comportamiento chartista bastante bueno fíjense todo de las verdes envolviendo fíjense cómo está envolviendo todas fíjense que está cerca de una zona de una línea de resistencia corto plazo fíjense en esta zona de los 33 55 aproximadamente fíjense la zona está que también estaría como rompiendo hizo una vela doji capaz que empieza a ser un pequeño retroceso para encontrarse de nuevo con los 30 39 y luego así lo que sería la tendencia alcista estamos en precios para entrar bueno en precios para entrar desde lo que sería en este caso el rcd si fíjense que el rc no está marcando compra de este activo fíjense que el de mi positivo está empezando a ganar en la pulse al de mi negativo todavía no estaríamos confirmando yo esperaría confirmar en este caso que rompa en este caso la lo que sería la lo que sería la resistencia de los 38 con 97 o podría entrar si son un poquito arriesgados podrían ser su entrada total estaría como teniendo una tendencia alcista estaría ganando de la pulsea en ese sentido lo que no he puesto acá son medias móviles vamos a configurar vamos a ver si podemos poner una media móvil esto es en inglés móvil estamos estamos fíjense hicimos una media móvil esta se configura por nuestra configuración ponemos la de 21 fíjense fíjense como 21 ya rompió hacia arriba como lo hemos visto en el análisis análisis fundamental vamos a poner una vamos a poner una media móvil más que está la vamos a configurar como la de 60 para en este caso esa sería de 60 le vamos a cambiar el color es un estilo un poco más roja fíjense que tenemos medias móviles vamos a ver cómo estamos de medias móviles fíjense que ha recuperado media móvil de 60 y de 21 fíjense media móvil de 60 y de 21 recuperadas entonces eso sería algo positivo también estaría dando un poco la señal de la compra de este activo fíjense que tenemos primero tenemos en este caso recibe marcando compra si bien está bajando un poquito estamos por encima de los 50 puntos tenemos 25 mil puntos marcando cerca lo que sería el de mi positivo yo esperaría que el de mi positivo empieza a tomar un poco más de participación por encima de los 25 mil puntos y ahí recién empezaría a tomar en cuenta lo que sería la entrada zonas clave en este caso del nivel de soporte de los 30 39 zona de resistencia de los 38 con 97 activo con mucho futuro digamos que esta empresa brinda mucho futuro así que bueno espero que le haya gustado el vídeo espero que le haya sido útil si es así déjenme el de me gusta comenten si quiere agregar algo más a lo que sería análisis de este de esta acción suscríbanse para estar teniendo más vídeos y bueno acuérdense que su dinero que está en riesgo verifica en este caso a la hora de entrar pero bueno espero que les ha servido y les mando un saludo a todos abrazos